Música Bueno, mi alma, tengo un vencimiento Me gustó el año volando Ya, está bien Dejá, yo atiendo Mientras salgo Menos mal que no encuentro a mi llama ¿Para qué pasa? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo le va? ¿Estás bien? Sí, nos mataron Nos engancharon a la oficina, nos van a echar a patada ¿De qué hablas? De multiservicios, si no nos salva usted, no nos salva a nadie Vamos muertos Pero ahora no puede tener que ir a los tribunales Pero, es un segundito nada más Usted lo arreglando patada Yo le cuento, el dueño, el que nos alquiló a nosotros En realidad era el que alquilaba Y ese que alquilaba nos alquiló a nosotros Brunito, 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 espera Estos asuntos son muy complicados Hay que estudiarlos muy cuidadosamente, no se arreglan Claro, ¿por qué no los llamás y arreglás una entrevista con la secretaria? ¿Sabés qué pasa? Los subalquileres de contratos vencidos Son muy, muy delicados Pero le das a la Fabetoba, don Guillermo No, Bruno, no es mi especialidad ¿Sabés? En todo caso lo que yo puedo hacer es recomendarte a algún otro profesional No, 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 yo no tengo plata para ganar otro abogado Si yo vine acá de recaradora Ya lo sé, pero es que no, en este momento no te puedo ayudar Quedamos en la calle, sin oficina, no vamos sin laburo Bueno, mira, hagamos esto Este, veníte al estudio y voy a ver si me hago un hueco por ahí Y vemos qué se puede hacer Si no nos salga usted, no nos salga nadie Nos unimos con los peores Aún también hago en el camino Nos vemos a almorzar Chao 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 Gracias Bueno, vamos, no podemos ya tardes por culpa de eso, ¿sí? Sí Uy, ahí viene, ahí viene Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿En qué andás? Tratando de arreglar los despilotes que arma mi hermana ¿Qué decís? Que tu querida tía Marcedez se acaba de instalar en casa, eso digo ¿Y? Bueno, para, para, porque ya bastante despilote estuvimos en la puerta de la escuela, Karen Sí, mejor entremos ahora Sí, mejor Yo no tengo por qué bancarme los caprichos de esta mina No te aguanto más Mira que no, mira que no, la reina de la deliria, Sabra, mira vos ¿Sabes lo que tenés que hacer? Si no te lo van a casa a la tía de Marcedez, te vas de casa, te escapás Pero a mí no me echas la culpa de todo, imbécil Che, Karen, Karen, si querés, nos podemos escapar juntas Porque yo con tanto de no verle la cara nunca vamos a salir Con los cortanos, sí Bueno, ustedes no saben la que se me viene encima, chicas Cuando mi viejo se vaya, esa casa va a ser un despilote, eso va a ser La verdad que muchas cosas no tenemos Mira, mitad de las cosas son de Darío Estamos perdiendo la ilusión, ¿verdad? Habíamos empezado algo Sí, el tema es que vamos a salir de acá en adelante, ¿no? Tenemos que seguir siendo socios ¿Socios en qué? Ojalá él no se entiende Me muero, me muero, si lo he visto así, me muero ¿Qué hago, abro? Sí Buenos días A ustedes eran buenos porque a nosotros son de error Bueno, veo que están sacando las cosas, bien ¿Nos queda otra? No, lamentablemente no, los contratos están firmados Deja, ya sabemos todo eso de memoria Ven, sigamos con lo nuestro mejor Mamá nos hubiera matado si nosotros dejábamos las cosas así Bueno, ahora las dos épocas, ¿no? Las chicas salen apuradas y dejan todo como está Perdóname, pero el apuro no justifica el desorden Con levantarse un poquito más temprano ya está A las chicas les cuesta mucho más arruinar Y bueno, se van a tener que acostumbrar Bueno, no seas demasiado dura con ellas ¿Dura? Pero si yo jamás fui dura con nadie Pero la educación, Marcos, es la educación, ¿no? Bueno, ahora que estamos solos Quiero aprovechar para decirles Que si yo me quedo Es con la condición de que me den permiso para tomar decisiones Si no, yo siento que esto no va a funcionar Pero por supuesto En el momento que te pedimos que te quedes, podés tomarla Pero vos tampoco te olvides que las chicas no son dos delitos, ¿eh? Mirá que tienen su personalidad, su carácter, sus ideas, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir con eso? Bueno, que no trates de mandonearlas, ¿viste? Porque si no... ¿Me estás diciendo dictadora? No, 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 no Nosotros confiamos en tu buen criterio Lo que pasa es que estamos un poco nerviosos Bueno... Me afecta mucho, mucho, mucho dejar a las chicas sobras, en serio Quédense tranquilos Las chicas conmigo van a estar muy bien Yo se los aseguro Nico Tenemos que sacar esto afuera Vamos a esperar que llegue uno Porque yo ni loco te dejo hacer fuerza Si la señora no puede, yo le doy la mano No, usted deje Que se va a asociar el saco ¿Qué hacen? Llegaste junto cuando yo no sacaba las cajas No, 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 paren, paren Bruno, ya lo hablamos, amor ¿Y Guillermo te dijo algo? No, no, los inquilinos están muy apurados por tomar la nueva posesión ¿Sabes qué le puede decir el nuevo inquilino? ¿Sabes dónde se puede meter a la posesión? Bruno, no insultes No vamos a conseguir nada Bueno, Aguilar, va a tener que esperar para rajarnos, ¿eh? Esta tarde tengo una entrevista con mi abogado ¿Qué? ¿Qué dice? Habíamos quedado que arreglábamos esto acá entre nosotros y sin abogados Ah, claro Se queda con la oficina y nosotros perdemos todo Ese no era el trato que hicimos Bruno, Bruno, no, no tiene sentido ¿Para qué nos vamos a meter en problemas? Si no tenemos solución No hay nada contra usted, don Aguilar Pero mi mujer está esperando un bebé Y no nos vamos a quedar en la calle Yo fui a ver a un abogado Porque yo soy medio bruto, soy medio ignorante No quiero que me metan en el perro Una vez me comien el sapo, dos veces no Y de hecho soy una persona absolutamente correcta Y hasta ahora cumplí todo lo que había arreglado Si ustedes quieren las cosas por las malas Bien, señores Será por las malas Después nos vengan a pedir favores ¿Qué hiciste, hermano? ¿Qué hiciste, hermano? A mi papá que va a hablar con él y le diga unas cuantas cosas Ay, sí, bueno, tengo la cabeza así Escuchar yo del amor de Nicolás Es que no sé qué hacer con mi vida Mirá, vos no cuentes conmigo Porque tengo que levantar la nota de matemáticas, ¿sí? Sí, yo la de química Tengo que estudiar toda la tarde Vos tendrías que hacer lo mismo, ¿sí? Así no vamos a terminar nunca más, Quinto No me importa Mirá, vos no me hables Hace tu vida, mejor Hola, mi amor ¿Qué es eso que me dijiste? Ojalá que Maxi le pueda cambiar el humor de porquería que tiene No haces una, no haces una bien, Bruno Armaste un despelote de nada, sin ninguna necesidad Si por lo menos Guillermo te hubiera dicho algo ¿Pero qué le vas a decir? Le confirmó lo que ya sabemos ¿Qué va a ser? Y bueno, algo tenemos que hacer Si no, quedamos en la lona En la lona Ya estamos en la lona Peor Peor Porque vos viste cómo se fue este tipo Recaliente Lo único que conseguiste es que nos prospeguemos más ¿Más? Imposible, peor de lo que nos va en la vida Pero algunas penasias tenemos que tener Don Guillermo se dibuja todo Las tiene arregladas su maestro Lo demostró mil veces Sí Cuando había algo para hacer, no ahora Que no hay nada Bueno Yo no quería arruinar las cosas Entonces empezá a comportarte como un adulto No podés portarte como un nene Que se deja llevar por el primer impulso que se le cruza No, que todo va a ser mal a mí Una mala onda, no se puede creer No, no No, si este tipo va a empezar con esto de nuevo Yo te juro por Dios que me separo Me separo, Bruno Embarazada y todo me separo No, no tengo ni idea que era vuelve Pero vos mi cabeza, ¿dónde iban? No, mami, yo te dije Maxi la quería buscar y se fueron Qué lástima, che, justo ahora Sí, queríamos aprovechar para hablar con ustedes ¿Qué? ¿Cambio de planes? Al contrario Entonces nos fuimos boletos para esta noche ¿Cómo tan rápido? Bueno, si no nos íbamos hoy Teníamos que esperar hasta la semana que viene Claro, y lo que queríamos hacer ahora Es una reunión general entre todos, ¿no? Mercedes ya está instalada acá Bueno, vos sabés que yo no tengo problema con eso Bueno, pero de todos modos queríamos reunirnos Para dejar todas las cosas en claro ¿No sabés si fueron a tomar algo por acá y enseguida viendas? Mami, no sé, pero si es muy urgente Háblenlo conmigo y yo después le cuento No, no, esperemos Sí, mejor Yo me voy a quedar mucho más tranquila si hablamos todos juntos Sí, el presupuesto sigue vigente ¿Qué? Lo que yo hago es 오늘 ¿Qué lo hago es el presupuesto?